Esta gran porción de la concha de una amonita se encontró en las tierras altas del Himalaya, a una altitud de 4.000 metros. Solo esta pieza tenía un radio de 31 centímetros, por lo que la amonita completa tendría un diámetro de unos 60 centímetros. No existe ninguna duda de que estas tierras altas, a 4.000 metros, fueron, en una época, el fondo de un mar tropical. Las placas que soportan los enormes continentes se mueven alrededor de nuestro planeta, separándose una de otra y colisionando entre sí, formando gigantescas cordilleras. Pero, ¿es este fenómeno una característica peculiar de nuestra Tierra o existen en otros planetas el mismo tipo de movimientos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!